El presidente Andrés Manuel López Obrador no desaprovechó el Día de los Santos Inocentes y los reporteros que cubren su conferencia mañanera fueron las víctimas, tomando como pretexto lo temprano que se levantan los comunicadores para estar desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional. Al inicio de su conferencia, López Obrador aseguró tener dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Entérate. Fuerte discusión entre Andrea Legarreta y Eric Rubín termina en divorcio. No nos vamos a ver. Por las mañanas como lo hemos venido haciendo, va a haber solo una conferencia un día a la semana, los miércoles a las 10 de la mañana, dijo. Los reporteros lucieron desconcertados y los comentarios en la sala no se dejaron esperar. ¿Qué? ¿Se acaban las conferencias mañaneras? Esa es la mala, que no nos vamos a poder ver. B. Ahora, tras escándalo, internan a Luis Miguel en centro de rehabilitación sin embargo, el presidente reveló de inmediato su broma. ¿Quieren? La buena, que hoy es Día de los Santos Inocentes, lo que provocó las risas de López Obrador y de... Los reporteros. ¡Suscríbete al canal!